5.45 de la mañana Nos espabilamos y vamos a pasar el fin de Andorra A ver, a ver qué tal, vamos a ir a esquiar Que están muy motivados con el esquí Andorra hace 10 años que no vamos Y ahora en 4 meses ya hemos ido 3 veces 3 veces en Andorra Y hoy volvemos a ir al país de las cuas A ver qué tal, si nos respetan Bienvenidos a nuestro canal Y ya estamos en la carretera Y aquí, aquí a darrere Suscribe Están intentant tornar a dormir Y yo aquí de copiloto Yo hablando de todo el reto, eh, Dino Y nos vamos a Andorra A la Malira Bueno, ya hemos llegado ¿Qué es la truita? La truita No la he cogido la truita ¿Estaba en la nevera? ¿Eh? No la he cogido Pero si la habías de coche, eh Pues no he cogido la tortilla Oh, what a pity Bueno, buiti 22 a Puchardá Dos horitas Vamos a alquilar material Y hoy Arnau Los patriarcas Vamos a desayunar ¿Eh que sí Arnau? Sí Venga Hola Arnau, que aproveche Sabes que tienes un problema La mamá La mamá Ha dicho que la esperemos Para empezar a desayunar ¿La esperamos comiendo? Es otra Es una forma de esperar ¿Vale? Tiene unos chistes Guapos, guapos, guapos ¿Los irá contando o no? Depende de cómo le vaya a él ¿Eh que sí Arnau? De momento no le va nada No, tiene que coger fuerzas Mira Me caillo de Y Cacaolás Calentito Y todo Bueno, ya hemos almorzado Pero no tan bien ¿Eh? ¿Cuántas de esta jornada? ¿Sabes que temperatura estamos? ¿A cuánto? No, no es que yo Menos 7 grados A fumar A fumar todos Bueno chicos Asbidio Primeras bajadas ¿Eh? ¡Sancol Quinorés! ¿Qué dios? Asbidio ¡Sancol Quinorés! Gracias por ver el video. L'Anna s'acaba de fotre des d'aquí dalt fins avall, rodolant. Eh, Anna? Tres croquetes. I heu recte ja per la pista, eh? Mira on tenim! Estem enganxades i anem pujant. Jo tinc neu a tot arreu. No puc ni posar les ulleres. Ah, no, les posaràs. Mira, les tinc penes de niu. No veig res. Ai, 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 que se m'en va. Se m'en va a l'esquina. Anna! Però si era com a mi! Com a mi! Ai, 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 que ens la fotarem. Ens enveu a la piscina. S'havia de demanar hora, però al final ens han fet un hueco. A veure, tinc a mi filla que no sé què fer. No sé què fer. Què fem? O sea, pone cinco y se baja. Tres. Ara posa tres. Bájate! Ana, bájate, bájate, eh! Ana, bájate. Bájate! Bájate! Pero bien relajaditos, bien relajaditos. Ha cambiado todo, eh. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque mi alma no tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vete acercando un poco a tu amigo. Estamos derruidos. ¿Qué? Estamos muy cansados. ¿Y qué? ¿Cansados? Cansados. Eh, nos íbamos en Nápoli, menjando una pizza. ¿Qué pizza hay? Mandarita. A ver, la pizza se llama, mi amor. ¿Tú qué mencias? ¿Pasta? ¿Colombia es sal? Bueno, oye, en el barrio está todo lleno. Los restaurantes todos llenos. Si no tenía reserva, no cenabas. Y aquí en el Nápoli, estamos cenando. Y yo y el hermano, tenemos mucha hambre. Y hemos dicho, repartir un plato. Y el camarero, no, no, no. Aquí no se comparten platos. Cada uno un plato. Vaya tela. Buenos días, segundo día, 7 y 44 de la mañana. Estamos aquí en la leonera, ya recogiendo todo, nos estamos vistiendo. Y hoy intentaremos aprovechar un poco más el día que ayer. Al final empezamos a esquiar a las 11. Hay muchas ganas. Lo que sobra son ganas. Todos están muy motivados. Arnaud no quiere ni vestirse. Mira las ganas que hay. Ana está con su lesión. Dolor muy fuerte, intenso. Es que fue a entrenar, hizo paleo. Entonces, nos enseñó un vídeo de cómo salía de la piscina. Y apoyaba siempre la pierna. Y tiene un morado importante que con las botas le duele. ¿Y qué más? Bueno, aquí el nuevo hotel este es un poco justo. Esto de las 4 estrellas le viene grande. Tres y media. Porque el spa está en otro hotel. Que son como tres hoteles juntos. No había parking dentro del hotel porque estaba lleno. Y ahora veremos el desayuno. El desayuno marcará la diferencia del nuevo hotel. ¿Tenéis hambre o no? Sí. Sí, ¿no? Vale, vale. Venga. Bueno, desayuno de escándalo. Un bufet súper completo. ¿Y ahora? Aquí falta chocolate con eso en la mesa, ¿no, Arnau? Aquí falta chocolate, falta color. ¿No? Falta chocolate. Ni donuts. Eh, no han demanat ni donuts. Yo no voy a por mis dos. ¡Uuah! Tengo unos hijos súper herpes. ¡Buen día! Son las 10 y 10. Una hora abans estamos a la mañana. Hoy las haremos todas las pistas. ¡Totas! ¡Hotrepitjaremos todo! ¡Tot, todo, todo! ¡A mordra! ¡Tot! Será esquí, anirem a tot arreu. Ana, todas las pistas. Llevo un boli para ir tratando las en el mapa. O sea, no nos ha saltado. No, no, yo tenía un florester en aquello. ¡Psh! No, yo tenía un florester en el mapa. ¡Psh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!